Directivos de Cenicaña y Azocaña hicieron entrega al gobierno del Valle del Cauca de un ultracongelador que permitirá conservar en condiciones especiales vacunas de COVID-19. A la sede del Centro Regulador de Urgencias fue trasladado el equipo entregado en comodato, lo cual demuestra el gran sentido de solidaridad y de unión entre el sector público, privado y la academia para superar la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Es el primer paso a volver realidad nuestro plan estratégico de manejo intersectorial de la vacuna. El sector azucarero tan importante en el departamento del Valle ya nos tiene en nuestro centro de acopio el primer ultracongelado. Estamos listos para recibir las primeras 20.000 vacunas con todas las medidas de bioseguridad que se requieren. Y en la organización de nuestra red de frío, que es fundamental para recibir una vacuna muy especial, que es la de Pfizer, que requiere un cuidado muy especial de frío y de mantenimiento. Ellos nos han ofrecido el ultracongelador, ya lo entregaron, pero además vamos a continuar con la cadena de protección que Senicaña hace a este aparato tan importante. El equipo tendrá un monitoreo especial por parte de Senicaña con un seguimiento continuo las 24 horas del día. También habrá un equipo de mantenimiento que va a estar muy pendiente del funcionamiento cada ocho días para garantizar que no se presenten problemas. Es una demostración más que los vallecaucanos somos solidarios, que somos uno solo y que todos trabajamos en pro de la salud de este departamento, no solo la salud física, sino también la salud económica. Por eso los gremios son fundamentales en esta tarea, que es el reto más grande que ha tenido la humanidad en la modernidad, el reto de la vacunación para recuperar la salud del mundo entero. Esta es una contribución del Valle a Colombia y al mundo. El ultracongelador tiene la capacidad requerida para cumplir con el plan de vacunación en el departamento y garantizar la distribución de la vacuna. 20.000 por carga es una vacuna que no durará mucho tiempo aquí, que al salir del ultracongelador se debe aplicar en cinco días y tendrá una rotación siguiente. Estamos esperando las contribuciones de equipos parecidos de CIAT y de la Universidad del Valle. La llegada e instalación de este ultracongelador en el CRUE es el primer paso para volver realidad el plan estratégico de vacunación del COVID-19 para el departamento.